¿Cómo están? Bienvenidos. Ya saben, aquí andamos, aquí estamos. Pásenle, pásenle a lo barrido a este bonito programa que se llama Reaccionando a Videos de Terror o como les gusta a ustedes decirle, Quiroz tiene el escroto muy chiquito y por eso se asusta. ¡Oyeme! Nada tiene que ver el tamaño del escroto, porque él es precioso, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que sí le da la gente. Sí, es lo que la gente cuenta. Te creas, no, man. El escroto siempre es feo, ¿no? Más bien, yo creo. Sí. O sea, no creo que hay escrotos bonitos. Pero sabe rico. Yo no sé. La verdad es que si no, estoy muy seguro. Se me subió el muerto. Con Iván Mendoza, al esquilos y su hijo. Amigo, ¿estás listo para esta asustación? Pues a ver, mira. Oye, mira, hoy estás como más de mala, siento que estás hasta menos perceptible. Ajá, hoy igual ni te espantas. Ni te espantas. Hoy nomás va a ser como, ¡Ay, chingas, madre! Sí, no, así. Algo espantoso yo así. Tengo calor. A ver, a ver, échale. A ver, para la traducción, este. A ver, espera, espera, Iván nos va a traducir todo. Tengo mucha gente que nos ve que no habla inglés. Claro, claro. Este es mi video, es muy fuerte. Estaba a oscura mi casa. ¿Estaba a oscura mi casa? Ok, listo. Por ahí vamos bien. Mi pantalón estaba en la puerta cerrada en la noche. Ah. Pero había, tenía maní. En ocasiones, a la siguiente mañana se abría. ¿El maní? El maní, yo creo. Ah, ok. Yo paré mi video con mi cámara que grabé a las 11 hasta las 5 de la mañana. Ajá. Y creo que eso sí dice, ¿no? No, o sea, más traducido, pero sí. Este, el primer video, estaba en una jungla, dice. A las 12, el 12 de una jungla, de enero, a las 12 y media de la mañana. ¿Took Place qué es? ¿Eh? ¿Took Place qué es? Ah, eh, Took Place es como... Por favor, ¿no? Yo estaba ahí esperando. ¿Qué es esa verga? ¿Es real o no? ¡Ay! Empezamos fuertes. A ver. ¿Qué es eso, güey? Se ve como un reflejo de algo. Sí, sí, sí. Más bien parece como un reflejillo. Ay, ya tengo miedo. ¿Ya te puedo pegar en el brazo otra vez? Ya. Ay, venga. Ah, sí, es el reflejo. Ah, la cara. Ah, es una de la cena, ¿no? Sí. Ajá. El siguiente video, me esperé en la jungla, el 14 a las 12 de 34. Saben, está en la jungla. No puedo explicar la imagen ni las luces de orvos en el siguiente video. Ay. Ok, es la misma puerta que tiene como un reflejillo. Ah, la verga, ahí hay alguien. ¿Ya viste? No. ¿Dónde? Había una cara que se acercó. ¿En el reflejo? Ajá, en el espejo. O sea, es un fantasma que trae hambre siempre, ¿no? Es como voy por el monchis. A ver, regresa adelante, Flaky, para ver si vemos la cara. ¿Dónde, güey? ¿Estás tonto, hijo? No, sí. No, era antes. Es más, es más antes. Yo creo que va a pasar después, ¿no? A ver, sí, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. No le queso play. O sea, sí, porque si el video nada más es ver cómo se abre su puerta, la verdad es que... Está muy aburrido. Está muy estúpido su video. Y aparte le da tanta intro de mamaduría. Sí, sí, sí. Como que le está echando mucha crema a sus tacos, ¿no? Ajá. Ah, el último video que grabé en la jungla fue el 18. A las 12.34. No, no es una cara, es como el pixeleado de esta mierda. ¿Ya viste? Ah, ese pixeleado es un culero. No, pues, wow. ¿Really? Una puerta se abre tres veces. Estoy casi seguro que sí se vio una cara. Si ustedes la encuentran, ponganle pausa y ahí nos etiquetan porque la verdad, qué hueva de video. Mi casa ahora no se sale. Y la veo en shorts. ¿Y ya? Maravilloso inglés. Lo único que me espanta es lo bien que Iván habla inglés. Lo increíble que ha avanzado Iván. Hombre, amigo. Tú y Duolingo. ¿Qué les talqueo? ¿Qué les digo, Paco, para los que no entendieron? Ay, cabrón. Ya se empezó prometedora, ¿eh? Ay, aparte le subiste a la música, pinche flaky, güey. Se deben de ver, ¿no? Los videos, a ver. Uy, se ve de esos buenos, ¿eh? De esos... Mami, cállate, güey. De esas exploraciones urbanas. Sí. Mira, ya, ya. Ah, bueno, ese es un niño vivo, ¿no? Sí. Un ven de mazapán. Estás rezando, ¿no? Sí. Ese pudo haber sido truqueado, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Porque se tardó mucho en pasar de una escena a la otra. Ese tipo hace muchas exploraciones en TikTok, me lo he topado varias veces. ¿Ah, sí? Sí. Siempre se le aparece como un señor hindú ahí que nomás asoma sus ojos. Y siempre me dijiste ahí esta palapa, mira. Es mi clano. Mis huevos son tus ojos. Es mi clano. No, se ve como algo paranormal. Mira, ahí va, ahí va. Uy, ¿qué estás haciendo? Sí, no, se ve muy vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, justo, o sea, hay mucho, le da mucho tiempo para que escape, ¿sabes? Ajá. Ay. Bueno, qué miedo, ¿eh? Ok, gran toma, gran toma. Va, 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 va. A ver, te la vamos a comprar, te la vamos a comprar. Siempre es el mismo, te digo. Siempre es el mismo con este güey. Se mamó, güey. Siempre está diciendo. Y siempre está diciendo. Siempre, siempre. Esta vez lo he visto varias veces en TikTok. Sí, la truco ya. Sí. Y siempre está como en la misma casa. Eso lo podríamos hacer hasta ahí. Pues algo, mamá, lo bají. Sí, no, qué mamada. Ajá, ahí está, mira, atrás. Sí, no, qué mamá. Ahora, una rata. Ahí se me hubiera asustado. Pero una rata era un zapato volador. Ah, ¿un zapato? Ajá. A ver. Mira. Un zapato. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Sí, güey. Cambiará totalmente con la música. Es mi clave. No, aparte no hace una toma en la que se vea totalmente todo el cuarto. Mamá, me dice. Está bien tigrado ahí, güey. Sí, parece como construcción, ¿no? Donde hay albañines. Pero, ¿y qué hay ahí? O sea, ¿qué hay tirado? Es lo que yo no canto a ver. ¿Hay qué? No, pues eres la mamada. No, te pasas de verga, ¿eh? Te mamaste. Pinche al bajil. Güey, ahí todavía se suscriba. O sea, si todavía metes la tantita edición a tus videos, ¿no? Hago que se vea que... Nada más es un güey asomado en la ventana. Sí, se mamó. Sí, se mamó, la neta. Cherrajim. Uy, misterioso monje, güey. Pinche Rayesh Kutrapali. Panteón de Belén. De Belén. Qué hueva. Qué hueva de Boswell. Miedo, ¿cómo estás fajado, hijo? Al chile. Nada debería vestirse así nunca. Es que claramente es una playera extra, extra larga. Las mangas le llegan hasta allá. De las que les dan en la empresa que son un italla todas. Como previniendo que algún gordo vente a trabajar. Ajá. ¿Qué? O sea, entiendo como que en Ness hay una capilla ahí. Güey, qué hueva me dan eso, güey. Uy, qué pedo con el peinado de este güey. Su línea lo convirtió en... No te lo pongas. Critiquemos peruanos. Así pónganle al video que siga este... Están siguiendo criticando peruanos. Es que ve, güey. No mames, no le haces eso a nadie, güey. Sí, no. Lo que sea de cada quien, la raya le queda muy derecha. Pues se le hicieron con hacha como verga, ¿no? Güey, no puedo dejar de ver su cabeza. Ay, qué video está dando de hueva. ¿Quién mierda mandó este video? ¿Qué pedo con la estoma? Sí, ¿qué pedo con esa estoma? Todo está mal en este video, güey. Todo está mal. Dale. Ah. Neta, ese es el video. No, 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 güey. Es el peor video. Neta, ese es el video. Es el video más imbécil que nos han mandado. No se pasen de verga, ustedes. ¿Quién fue el pendejo que mandó eso? No lo puedo creer, güey. Destruir a Majil, güey. Guau. Guau, siento que acabo de perder mucho tiempo de mi vida. Yo también. De por sí como el día está de hueva. Y no solo este video que está así. Pero vieron su cabeza, güey. Sí, güey, su cabeza sí da miedo, güey. Estaba como así, pero, o sea, creo que ni siquiera lograría hacerlo, güey. Tenía el cabello largo, entonces es como si yo me agarrara con la colita de... A ver, a ver. Si te ves igual de imbécil. No lo voy a hacer. A ver, güey. O sea, no, es que no puedo. Necesito ser peruano. El siguiente material no intenta mostrar la veracidad o falsidad del contenido presentado. Simplemente está destinado para entretener al espectador. Al final tú tienes la última palabra. O sea, mucho de esto es falso a la verga. Ese es un güey que ahí se pongan caifanes. Tú ves eso, man. Te lo llevas, ¿no? Sí. Para ponerlo en mi sala. Para darle de comer porque está muy flaco. Ya, pon tu mamada. Uy, los japoneses tienen buenos fantasmas. Los japoneses tienen buenos fantasmas. Güey, hasta tienen nombres algunos de sus fantasmas, algunas de sus apariciones. Hay unos que dicen que son como cuellos largos o de cuellos grandes. Y son bichos fantasmas que tiran su cuello así como para volverte loco a la verga. ¿Qué? Ahorita de nuevo te enseño. Uy, su puta madre. Sí estuvo culero. Ese sí está bien hecho, bueno, como el otro, el de la... El de Rahim. Capaz que el güey estaba preso de tu snorkel, ¿no? No, mira. Aquí es otro güey. Uy. Qué verga. Verga, güey. Como un exorcismo, ¿no? Sí, sí, sí. Un exorcismo. Ay, sí me está dando miedo. Que camine por la pared, camine por la pared. Es un exorcismo, ¿o no la dejó ir al mercado a pensar cosas? Crocerías en chino, está diciendo. Es clemenda. Ah, su puta madre. Ya se la llevó a su puta pelga. Ah, mira, ahí atrás de ella hay algo como... Sí, sí, sí. Como un pelón. Ah, mira, ya lo pusieron en otro color. Sí, ahí hay alguien. No, pues sepa su piccima de qué es, ¿eh? Órale. Fantasino. Ah, karma. Venga, aparte robándose sus dulces, pincheñero, güey. O sea, puedes hacer una broma, güey. Pero no agarras los dulces de la gente, güey. Qué tal el traen perico. Es algo que no podrías hacer en la casa de Jerry, güey. Porque todo traía droga, ¿no? Sí, sí, sí. Eran chicleongos, amigo. Chicleongos. Ah, ahí le va a ser la broma, ¿no? Capaz que iba a ser algo bien y abuelí con la chava. Sí, eso pensé. Está bien. O sea, quitar la cabeza o algo. Está hablando con alguien, ¿no? Ajá. O sea, sí tienen muy cerrados los ojos los chinos para que no vea el pendejo que está abajo de su mesa, ¿no? Sí, güey. Totalmente. No entendí qué pasó. O sea, la chava entró y habló con alguien. Y ese güey no sabe con quién. Y ahorita va a ver con quién. Qué pinche metiche también, ¿no? ¿Un cuerpo? No mames. Sí. Ah, la mierda, güey. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, su puta mierda! ¡Qué verga! Está muy bien hecho este, ¿eh? ¡Ay, desaparece! Sí, güey. Ah, no, pues órale, ¿eh? Los chinos tienen buenos videos. Sí, güey, los chinos sí son muy buenos. Pa' asustar. Pa' asustar, ajá. Porque su porno sí está feo. Como lo hacen siempre todo concentrado, ¿así? No, amiga, ¿tú también tienes tu regla? Sí, yo también. Y sale barba de regilo ahorita. Así empiezan todos los comerciales de toallas. Son dos morridos de luz. ¡Qué verga, qué verga, qué verga! O sea, la chava está apagando y prende la luz, ¿no? Para espantarla. Sí, pero está desenfocando horribles. No entendí ni verga. Yo tampoco. ¡Ah, mira nomás! También lo ponen como Wall-E para encontrarla. No, 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 no. Encuentran fantasmas. Cuando se asustan. No, la neta, no. Te lo debo, Valerior. Una vez mi tío se me apareció, pero... Igual abajo de mi cama. También grité y todo. Pero de placer. Oye, con este podemos terminar, ¿no? Creo que de los tres que vimos fue el mejor. Sí, no, no, no. ¿Los chidos se rifaron? El de los peruanos, qué pedo, güey. El peor puto video que viste en mi vida, güey. El de Jamarajale, jali, jali. Por lo menos dio risa, ¿no? Sí, claro. De cómo salió el otro video. Sí, exacto. Pero no, no, no. Pero ya con esto, ¿no? Nos vamos. Con esto nos vamos y esperemos que en la siguiente edición de este bonito, bonita serie de programa... Ya nos manden mejores videos. Nos manden otros videos. Porque ese es su trabajo, ¿eh? Hacer que nosotros damos buen contenido. Porque también no nos asusta. Esta perra está aquí sin saltar y usted está ahí. Pinche video de los peruanos, güey. Malísimo, güey. Peor video, güey. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Les mandamos un beso en su cola a cada uno de ustedes. Y esperemos más videos. Mándenselos ahí a Multimed... No, Multimedios no. A Flaky Medios. Sí, mándenselos a Multimedios. Pero manden Multimedios así. ¿Por qué nos están llegando a Dios este relo, güey? A Flaky Medios. Y hacen un contenido con Adrián Marcelo. Y se vuelve el más exitoso en México. Verga. Momento. Con el video de los peruanos, aparte. Se vuelve a virar a lo cabrón, ¿no? No, madre. Llévala, verga. No, con duda que Adrián Marcelo tiene talento. Cuídense mucho. Nos vemos. Un saludo a Chavana. Bye. Chavana. Es mi hermano mahalo mahim. Es mi hermano mahalo mahim.